Ella es una flor, ella es un amor Es la espera, como un guardián en la puerta de casa Bajo un farol con la luz apagada Con mirada preocupada, ella es un amor Ella como yo, ella por amor da su vida Por salvar a la mía así perdida De que cae sin final malherida Ella es lo más grande que conozco yo Ella sufre más que yo mismo cuando algo me pasa Y sin preguntar, tiene un sitio para mí en su alma Ella entiende más De mi vida cuando me sucede Nada hay que ocultar Cuando mira en mis ojos Y me compromete Ella no es rencor Ella olvida todo Y me ama a pesar de un error más me quiere Yo la he visto llorar tantas veces Y me ha prestado su hombro Para descansar Ella es lo que yo Bien puedo encontrar Sin mentiras En unos brazos dispuestos a amarme Con la certeza de que habrá de aceptarme Sin importarle nada Sin importarle nada Tal como yo soy Ella entiende más Y a consejos pretende salvarme Y aunque necio soy No se cansa Y vuelve a levantarme Ella siempre fue Ella es y será lo más grande Para ella yo soy Simplemente Porque ella es mi madre Ella siempre Illuminas Al final Que ella es mi vida 子 De la vida Sincronización Vuelve Desgraciu